aquí empieza la misión de pesca ojalá pesquemos algo ahí ojalá agarremos ahí unos dorados o lo que caiga así que pendiente, pendiente de esta pesca señores vamos a ver quién es el primero que agarra algo y vamos siguiendo un corte de agua y vamos siguiendo así que ojalá agarra pesca ojalá agarra pesca señores vamos con todos los poderes va bien o va mal la cimbra? va bien va deténcala 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 no usted deténcala se levanta vaya ahí, vaya acertándola vaya ahí llévela vaya ahí llévela así como cuando le pasa cuando le pasa en la chateadora la agragrama chula de palo otra caña aquella cañita con el carretito pequeño vamos a prepararlo para arriba una cajita clásica no está ahí no, no se mira ahí está con la suela ahí tengo lo que he tomado yo lo que he tomado pescadillo no andan nada no andan nada de palo chula de palo avistar carretito pequeño aquel pequeños y hay unos dorados vamos a ver si hay quinogas abajo no, pero no se mira no andan nada de palo es arreglar ahí para tirar las quinogas los señuelitos estos son para las quinogas son matadores las quinogas no hayan las pinzas no va que las hicimos ya por ahí andaban la guardamos aquí están señuelos para las quinogas aquí están lo dejando por ahí vamos a listarla ya un solo hay que buscar la pinza porque ahí está ya ahí está la tengo lista pero perdón hoy vamos a amarrar uno para la quinogas ya la vas a pasar ya está vamos a buscar ahí en la mochila misma café vamos a buscar un plomo unos plomos largos que traigo yo en la bolsa de plástico ya vas a ver vamos a ir abajo si hay quinogas con esto ahorita vamos a los plantas amarramos ahí ese está el sur aquí tiralo tiralo que leíte el nubo ya que leíte el nubo lo trabaste ya está amarrado ya está amarrado no me suele a dónde está el palo muchachita ahí andaban ahí está ya y ahorita vamos a ver ahí andamos pero abajo hasta abajo no te dejando no no ahorita ¡Gracias! 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 ¿Estás? ¡Uy! Es vianda, es carnada Está la carnadita Sí, sí Pero más topoito Ahí está 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 Si hayan chingos ahorita Y con esos tres los bajes No Hombre pesca, quinogas Con carnada Hombre Hombre pesca con carnada viva Ya ha echado el tiburón Hombre pesca con carnada viva Ya va a pescar un Un marlin, ahí un marlin gigante Abajo se fue Le metiste el anzuelo Ella solo se la metió Por eso, póngale ahí una viva ¿Quién quiere la viva? No, pero ahí no tiene que tirar la viva No, no Y la de la cuerda ¿Ah? ¿Qué agarraste? No, me la agarró El pescado ¿Qué? ¿Qué agarraste? A ver qué agarraste vos ¿Qué agarró? ¿Qué agarró? ¿Qué agarró? Espérate a ver qué agarró ¿Qué agarró? ¿Para qué? ¿ wielorada ahí buscáis? ¿Crees que es la que es con la pinta? A se le fue A la otra pinta a la otra pinta ¿Cómo te llamas vos? Andrés, a ver qué agarró. Lo voy a tirar de aquí, yo le voy a dejar de aquí la quinoa. Es pesado. Lo voy a tirar de aquí la flota. Es un tiburón, a ver qué agarró. Ya venía un gran dorado. Es que es lo mejor. ¿Qué pasó? Trabó una ahí. Pero la pitilla, ¿qué anda? Es de 150, no sé cuántos hay todavía allí vos. Un pedacito. Agarrálo, agarrálo. ¿Qué onda agarrando quinoa? ¿Cuántas agarraste ya? No, no, no. Déjale ir hasta abajo, tienes que dejarlo ir hasta abajo. Y la venís haciendo así, veis. Yo tengo ya esperanza de que... No, y también está runo grande allí, veis. A ver qué será. ¿Vos todavía lo estás peleando, veis? Que para que fuera dorado, ella hubiera asaltado el ingrato. A ver que algún guajo. Ajá. ¿Un guajo? Sí, algún pescado. ¿Y qué le tenían ahí, veis? Es que la quinoa agarró. Pero el pescado grande fue agarró la quinoa. ¿La quinoa? ¿Le pusiste la ensartita aquella? Sí. Ay Dios. ¿Esa es nomás de 15 libras? O 10 libras. Jajajajajaja. ¿Me dejan apuntar agua? Ajá, apuntar agua así. ¿Qué vale todo más, mi hijo? Pues sí. ¿Vos se revienta? A pescar hemos venido. Cuando el pescado grande, ya no me empezamos a... Si, ¿a qué no viene esta abajo? No la voy a... ... Vos perros, ¿por qué lees esas cosas van acá? A mí con la lapita... ...ya me había llevado toda esa tableta. lo malo es que por los anzuelitos que andan, el problema es que no se preocupen que traen un chingón de estos miren como lleva a pista si por ahora esta tratando con amor pues si dijo un tipo no no creo que era dorado era brincado yo voy a acabar traía la quinoa de repente si es que como pegado queda quedan todos los terminales no es el dentón que agarró aquel y nunca lo podía sacar es como media hora echó con ese hilo que el tiene no hay nada que puede hacer pero el problema es los anzuelos lo saca y es que están esto es un perro panzueliano no lo puede enderezar o lo puede quebrar esto es un perro panzueliano ha sacado pescado de 30 libras con la rapita que hay mira pero atún blanco no creo que yo siento que un guajo pero yo fíjate que se verán maniados todos los anzuelos por eso no se te ha ido y luego y todos los anzuelos o sea que los demás anzuelos se les traban en el puerro nadie que le ha deshuerzo a dios nombre de que no te vayas pero es grande es grande el pescado con este cable es un barco remolcamos no le amaga a un margen el cable no hombre con este cable un barco que amaremos ahí lo traemos de jalada no pero ya te lo traje 180 es pero te graba siquiera poquito si da se destrabó se destrabó de uno ahí anda es la sirena que salió el tiburón que es la sirena que salió el tiburón no está grande el pescado está grande algún guajo si yo siento que un guajo o atún un negro y sacaron tremendo marlin con pistillas con pistillas para remendar no sé cuántas libras es mira dónde está el que quitaron ahí dice cuántas libras es no se le acuerdo y ven las trallas las rayitas no pero está tan gruesas no pero no tanto como yo lo sé pero que solo pica es lo que busca mira o ajo 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 ya dijeron solo desde solo esta duro si te llego la quinuga la pita ayer te la trae de aquella solo las costillas me andaban de venir a pita dale pita, dale pita ahí va flor vamos a ver si quieras no era tiburón no era tiburón no me hubiera cortado la tiburón pero jala jala duro creo que es de 15 libras la pita la pitilla delgadita pero el jalón que sentiste lo das así como los anzuelos son chiquitillos pero ahí para flote es una tortuga llévalo ahí para flote seguiremos con el motor lo seguimos si te traes la lancha a esto te ayudo aguanta que todavía tiene pita cuando ya no tenga pita la va a quitar así va agarrando tortuga tortuga mare es olла es una tortuga